¿Navi, papá? ¿Navi? ¿Más te sabéis si? ¿Dónde está tranquila de él? ¿Más te sabéis vivir en el niño? ¡Oh, Dios mío! A ver, a no me ha equivocado. A ver. ¿ele TE has conseguido? A ver. El niño, que se abaís una risca mirada... Hello Master Shab, Asalamualaikum Ahora vamos a ver Master Shab, 2-3 días de tu vida ¿Qué es lo que te dice? 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 ¿Quieres lo que te dice? ¿Qué es lo que te dice? Ahora vamos a ver ¿Qué es lo que te dice? ¿Tiene que somos guiones? Así que, está en montaje para ello. Nabeel, Nabeel, ¿y cómo? ¿Has visto que tu mamá? ¿Has visto? Nabeel, ¿baba? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? Vamos a decir, todos se listo ¿Quién noسبas? ¿Puedes verkon galobo? Elmuir divina de crowds ¿Puedes ver boca y estos? ¿Cómo hacer que podamos hacer? Vamos a empezar. Vamos a empezar. Ahora vamos a empezar. ¿Qué te llaman? ¿Qué te llaman? ¿Qué te llaman? ¿Qué te llaman? Vamos a empezar. ¡Ahora, me lo quiero! Lo que me llaman. Gracias por ver el video.